Hola y bienvenidos a Casi Místico, el día de hoy hablaremos sobre Elsa Sheridan, quien fue una escritora de ciencia ficción que vivió en principios del siglo XX. A través de sus escritos, Sheridan se ha convertido en una pionera en el género de la ciencia ficción, ofreciendo una ventana fascinante a la imaginación humana. Y en este video hablaremos sobre cómo describió otros planetas y sus criaturas, examinando algunos de los mundos imaginarios más interesantes que ha creado. Pero antes, no olviden suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Comencemos. Número 5. El planeta de los cristales. Uno de los mundos más fascinantes descritos por Sheridan es el planeta de los cristales. Según su relato, este planeta está cubierto por vastas llanuras de cristal, y todas las criaturas que lo habitan están hechas de cristal también. Estas criaturas brillan en el sol y cambian de color según su estado de ánimo. Sheridan describe cómo las criaturas de cristal se comunican entre sí a través de pulso de luz y cómo se alimentan de la energía del sol. También describe la sociedad jerárquica de las criaturas, con los más grandes y brillantes en la cima de la pirámide social. Número 4. El planeta acuático. Otro mundo imaginario descrito por Sheridan es el planeta acuático. Según su relato, este planeta está cubierto en su totalidad por agua, con enormes océanos y mares que se extienden por todo su territorio. Las criaturas que habitan este mundo son todas acuáticas, y varían en tamaño desde pequeñas larvas hasta gigantescos monstruos marinos. Sheridan describe cómo las criaturas acuáticas se comunican entre sí a través de ondas sonoras y cómo han desarrollado una serie de habilidades adaptativas para sobrevivir en un ambiente completamente acuático. Algunas de estas habilidades incluyen la capacidad de camuflarse, la capacidad de producir electricidad para protegerse de los depredadores y la capacidad de ver en la oscuridad de las profundidades. Número 3. El planeta del fuego. El planeta del fuego es otro mundo imaginario descrito por Sheridan. Según su relato, este planeta está cubierto en su totalidad por un océano de fuego y magma. Las criaturas que habitan este mundo son todas de fuego, y varían en tamaño y forma, desde pequeñas llamas hasta enormes dragones de fuego. Sheridan describe cómo estas criaturas se comunican entre sí a través de pulsos de calor y cómo han desarrollado habilidades, cómo volar a través del aire ardiente y la capacidad de cambiar su temperatura para sobrevivir en diferentes partes del planeta. Número 2. El planeta de la nieve. El planeta de la nieve es un mundo imaginario descrito por Sheridan, que solo está cubierto en su totalidad por un manto de nieve y hielo. Las criaturas que habitan este mundo son todas adaptadas al frío extremo, y varían en tamaño y forma desde pequeñas criaturas peludas hasta enormes bestias de hielo. Sheridan describe cómo estas criaturas se comunican entre sí a través de vibraciones y cómo han desarrollado habilidades que incluyen la capacidad de cambiar el color de su pelaje para camuflarse, la capacidad de almacenar comida en sus cuerpos para sobrevivir a la escasez y la capacidad de soportar temperaturas extremadamente bajas. Número 1. El planeta del aire. El planeta del aire es un mundo imaginario descrito por Sheridan, que está compuesto en su totalidad por una densa atmósfera gaseosa. Las criaturas que habitan este mundo son todas adaptadas a vivir en el aire y varían en tamaño y forma, desde pequeñas criaturas planas hasta enormes bestias aladas. Sheridan describe cómo estas criaturas se comunican entre sí a través de señales químicas y cómo han desarrollado habilidades como la capacidad de volar a través de las corrientes de aire, la capacidad de absorber nutrientes del aire y la capacidad de sobrevivir a la falta de oxígeno.